¡Muy buenas familia! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión vamos a ver una camper alemana de la marca Puzzle y el modelo concreto sería el Summit Shine 540. De largo son 5.42 y entramos en viaje 4 personas y para dormir 2. Así que nada, acompáñadme y la vemos juntos. Ahora mismo nos encontramos en el salón de la camper y como os he comentado es de 4 plazas para viajar, por eso tenemos esos asientos con cinturón de seguridad. Además como veis son giratorios los de cabina. Para la noche tenemos el sistema de remis que viene ideal para oscurecer. Aquí arriba tenemos almacenaje. Algo también muy curioso que yo no había visto nunca es que esta mesa la podemos reclinar. Y aquí tenemos toma USB y una lamparita que podemos sacarla del riel y ponerla en la habitación, cosa que es también súper cómodo. Bueno, pues ahora mismo nos encontramos en la cocina. Como veis tiene bastante encimera, cosa que es ideal ya que nos han puesto este auxiliar que viene súper bien para la hora de cocinar. Dos fuegos, uno más grande y uno más chiquitico y el fregadero. Todo esto de aquí lo protegemos con el cristal. Tenemos toma de 220 y 12 voltios. Almacenaje en la parte superior y en la parte inferior. Y además tenemos aquí en la entrada, nada más aquí abajito, vemos la nevera que podemos abrir desde la izquierda, o sea desde dentro. Pero también si estamos en la playa y queremos coger algo, no hace falta que entremos y manchemos el vehículo porque desde fuera mismo abre y eso es la maravilla. Y aquí tenemos el cuarto de baño que es un cuarto de baño completo con ducha que tiene truco porque este mueble lo movemos. Y ahora tenemos la ducha. Esto es una solución ideal para tener baño y ducha completo, separado, pero sin alargarte los metros de la autocaravana o camper en este caso. Así que es maravilloso. No pesa nada y es muy fácil. Bueno familia, pues finalmente vamos a ver la habitación. En la parte alta tenemos almacenaje, aquí también. Como os comenté al principio del vídeo, tenemos este riel donde podemos enchufar la lamparita y la toma de 12 voltios que tenemos encima del comedor. Y bueno, justo debajo mía tenemos el garaje. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo esta camper. Que vengáis a vernos, que nos encanta. Un beso enorme y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.